las pupusas vamos a hacer unas rapiditas para desayunar y nos van a quedar ricas no voy, ya vine y vamos a hacer unas pupusas para el desayuno y miren ya tengo aquí y el agüita para el café me gusta con canela, miren a la antigua gente, así lo hago yo rapidito tres huevos queso americano y vamos a ocupar jamón primero vamos a echar los huevos aquí quiero ir a la puerta del diablo gente que nunca se me concede ir estoy ahorrando para ver aunque ustedes no lo creen cuánto creen que se lleva de gasolina desde aquí hasta allá 20 dólares es que ahorramos aquí tengo ya la caceruna lista y vamos a ponerle ahorita fuego porque tiene que estar bien caliente miren yo no desperdicio un fósforo ya apagado vamos a a donde está encendido el ve dándole gracias a Dios por la vida por la vida gente por un nuevo día y porque Dios está con nosotros siempre cuida de nuestros hijos de su salida y de su entrada tienen su trabajo por todos por toda por nuestra familia que Dios les conceda los deseos de su corazón y sobre todas las cosas que que Dios nos lleve hasta él durante todo el día que estemos con él porque no es solo decir yo creo en Dios sino es estar con Dios así que hay que ser agradecidos y hay que estar con Dios en todo tiempo yo quisiera que los videos de cocina me queden un poco más cortos pero pues no porque pues me gusta enseñarles todo lo que hago aquí ya batí el huevo miren y eso es lo que va a ir primero el huevo voy a echar el huevo ahí y pero primero vamos a echar el aceite voy a hacerlo con aceite de oliva porque ay porque es saludable el aceite de oliva es bueno para echarse en el pelo con café y ya hacer la mascarilla y también para la cara bueno para todo el aceite de oliva pero es mucho mejor consumirlo así es que consumamos aceite ya lo tengo miren ya me lo acabé ya vamos a conseguir otro primero Dios miren estas cosas yo casi nunca las hago a mi me gusta mas la comida tradicional de frijolitos queso y crema si ustedes se fijan siempre yo hago como casamiento pero ahora bueno mi hija me ha enseñado hace unas rapiditas y ya vamos a hacerlas a ver como nos quedan hay gente que el el jamón lo ponen así en crudo pero yo no soy de esas yo necesito que vaya cocinadito pero perfecto se puede poner en crudo que rica ya me huele el agua al café me huele a canela levantemos esos ánimos gente levantemos esos ánimos yo sé que cuesta en la mañana cuesta en la mañana levantarse pero hay que hacerlo hay que decir gracias a Dios porque ya vino un nuevo día y pues a ponerse las pilas que a ver que nos toca hacer durante este día ahí está ya mucho unas rapiditas solo con jamón el queso y el huevo voy a ir por ahí por San Julián creo ahora y vamos a subir un video de eso vamos a ver si nos conectamos otro rato casi no me doy más voy hablando de las paces ahora sí vamos a hacer la tortita de huevo vamos a ver ahí va ah que rico huele es agua huele a canela vamos a hacer las primeras tres que son para el hombre a mi me acostumbraron a que el hombre es primero hacerle la comida si sobra para mi pues oh siempre sobra gente siempre pero la de él es la primera así que vamos a hacer las tres de él están ya las tortitas ahí van saliendo bueno ahora que ya tengo aquí las las tres tres tortitas de huevo vamos a proceder hacer esto miren y le damos la vuelta y la ponemos aquí hacer lo mismo con la otra les dije que voy a hacer tres de una sola vez bueno aquí está la otra ahorita ahí están ya las tres aquí gente solo le echamos ya miren ve echamos el jamón el jamón jamón réplicas acuérdense que bueno yo el jamón lo medio sofrío porque no me gusta así medio siento crudo pues antes ya venga cocina y ahora solo le vamos a depositar muy bien en las partes vacío en todo eso está cocinando ahí la parte de abajo si hacerlo rápido gente porque por eso se llaman rapid aquí están ya vamos vamos a proceder con ellas están quemando solo vamos a esperar que el quesito amarillo se se disuelva un poquito y ya esto es rápido rapiditas rápidas ustedes aquí si quieren la acompañen con una salsita verde de aguacate o con un chimolito las tres del hombre y aquí ya está el café lo vamos a hacer vaya vaya aquí está ya su desayuno falta el cafeceo ya se lo doy me quedó rosada el agua del café gente rosada de canelita si me gusta miren aquí está ya provecho para todos los que desayunan bendiciones nos vemos en la próxima hoy voy a hacer los míos así pasa